La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Un prospero camino espirituale La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 la protección de San Pío de la Piedra Alcina, tú puedas maestrar y querer y gobernar con la riqueza de frutas y comunicarle a ellos la gloria del Vangelo. Dado a Roma, preso San Pietro, el 3 de novembro del año 2018, sexto del Nuestro Pontificado, Francesco. Cristo seré, Cristo seré, Cristo seré, Cristo seré. Amén. Amén. Adiós. Vuoi edificare il corpo di Cristo, che è la Chiega, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'Ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele offedienza al successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. ¿Vuoi prenderti cura con amores de Padre, del Popolo Santo de Dios y con i presbiteri e i diagoni de tuoi colaboradores en el ministerio a cuidarlo en la vía de la salvezza? Sí, lo voglio. ¿Vuoi ser siempre acogliente y misericordioso en el nombre del Señor, en los pobres y todos los necesarios de conforto y de ayuda? Sí, lo voglio. ¿Vuoi, como buen pastore, andar en cerca de las pecore smarrite para portarle a la vía de Cristo? Sí, lo voglio. ¿Vuoi pregare, sin nunca estancarte Dios de potencia, por su pueblo santo y ejercitarte en modo irreprensible el ministerio del Sommo Sacerdote? Sí, con l'aiuto de Dios lo voglio. Dios, que ha iniciado en ti la Sua opera, la porti a cumplimiento. Amén. 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 Disponga i ministeri della Chiesa, secondo la Tua voluntad. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dado agli apostoli. Per la mancia inutile e la punezza di cuore, si ha offerta viva a Te gradita, per Cristo Tuo Cristo. A Te, oh Padre, la gloria, la potenza, l'onore, per Cristo con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e dei secoli dei secoli. Dio, che ti ha fatto partecipe nel Sommo Sacerdote di Cristo, que funda sobre ti la suya mystica unción y con la abundancia de la suya benedición di a fecundidad al tuyo ministerio. Amén. 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 Y anuncias la palabra de Dios con grandezza de ánimo y doctrina. Recibila en el segre de la fe y en la cruzada de la vida, tu escondisci la Santa Chiesa, esposa de Cristo. Recibila en el segre de la fe y en la cruzada de la santidad, porque cuando aparecerá el Principe de los Pastores, tu podrá meditar la incorrumpible corona de gloria. Recibila en el pastorado, el segre del tuyo ministerio de pastore, abbi cura de todo el Grecia, del cual el Espíritu Santo te aposta como vescovo, a reggir la Chiesa de Dios. ¡Gracias! 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 El amor, sacerdote de la humanidad.